Hombre de lo que sufro yo, canto y yo lo puedo soltar. Soler, llorando de la ciudad estoy, todo me dirá en ciudad. Soler, llorando de la ciudad estoy, todo me dirá en ciudad. Soler, llorando de la ciudad estoy, todo me dirá en ciudad. Soler, llorando de la ciudad estoy, todo me dirá en ciudad. Soler, llorando de la ciudad estoy, todo me dirá en ciudad. Soler, llorando de la ciudad estoy, todo me dirá en ciudad. Soler, llorando de la ciudad estoy, todo me dirá en ciudad. Soler, llorando de la ciudad estoy. Soler, llorando de la ciudad estoy, todo me dirá en ciudad. Soler, llorando de la ciudad estoy, todo me dirá en ciudad. Soler, llorando de la ciudad estoy, todo me dirá en ciudad. Soler, llorando de la ciudad estoy, todo me dirá en ciudad. Soler, llorando de la ciudad estoy, todo me dirá en ciudad. Gracias.